El ex presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, continúa ingresado en el hospital de Pretoria y su estado sigue siendo crítico pero estable. De esta manera lo ha comunicado la presidencia del país este sábado para salir al paso de noticias incorrectas que informaban hace unas horas del traslado del líder africano a su domicilio. Y es que la BBC aseguraba que Madiba había sido dado de alta y que se encontraba en su hogar en Johannesburgo. Nelson Mandela, de 95 años de edad, ingresó en el hospital el pasado 8 de junio debido a una infección pulmonar que puso en peligro su vida. Desde entonces el que fuera líder sudafricano se encuentra en el hospital de Pretoria. Allí celebró su último cumpleaños el pasado 18 de julio, recibiendo varios homenajes. Los médicos aseguran que pese a que su estado a veces es inestable, el expresidente ha demostrado tener una gran capacidad de recuperación y que su condición tiende a estabilizarse. De momento Madiba sigue en el hospital de Pretoria esperando volver a casa.